¿Alguna vez te has hallado inmerso en la sombra de la preocupación, temiendo que un revés catastrófico despoje tu vida de toda prosperidad y opulencia? ¿Acaso sientes que esta inquietud se arraiga en tu ser, aferrándose tenazmente? Permíteme iluminar tu camino con palabras que trascienden el tiempo y el espacio, como si la mismísima esencia divina susurrara a tu corazón. En tu travesía por esta vida, es natural que en ocasiones hayas pintado en tu mente cuadros sombríos, te hayas permitido divagar en el terreno de las adversidades que puedan acechar tus días presentes y futuros. Este oscuro sendero nace de pensamientos que, como sombras, han sido permitidos habitar en tus pensamientos, comparando tu destino con las historias de aquellos que no alcanzaron la cúspide del éxito, que vieron sus sueños languidecer y sus riquezas desvanecerse. Pero escucha atentamente, pues aquí radica la esencia misma de tu liberación. El miedo, ese lúgubre titiritero de tus emociones, no debe gobernar sobre tu vida. Si tu anhelo genuino es tejer un tapiz de riqueza y abundancia, has de despojarte del lastre del miedo a no alcanzar o retener tus riquezas. Sumergirte en la corriente constante de preocupaciones acerca de si tendrás o no suficiente dinero, si perderás lo acumulado, sólo abona el terreno para que tales desdichas germinen. Por tanto, hoy te insto a ser el guardián de tus pensamientos, a permitir sólo aquellos que destilen positividad y esperanza. Deja que la abundancia bañe cada uno de tus proyectos y metas, diseñando un plan que, como un ágil río, multiplique las fuentes de ingreso que fluyen hacia ti en este momento. A medida que despliegues estrategias para cultivar y expandir tus recursos financieros, notarás como poco a poco las preocupaciones y el miedo a la escasez se desvanecen, como las sombras ante el amanecer. Si tu verdadero deseo es elevar el vuelo de tus ingresos hacia nuevas alturas, debes apartar tu mirada de las afirmaciones funestas que otros pronuncian y prestar oído a la melodía de la abundancia que resuena en lo más profundo de tu ser. Abraza la fortaleza interior que está arraigada en ti. Confía en tus intuiciones y sentimientos más íntimos. Grava en tu mente esta verdad innegable. Aquellos que no amasan suficiente riqueza para trazar su propio estilo de vida son aquellos que permiten que el eco de las opiniones ajenas ahogue su voz interior. Hoy alza tus alas y asciende por encima de las dudas y las incertidumbres. Visualiza el éxito como un horizonte al que te acercas con cada paso. Tu vida es una sinfonía que tú mismo compones, una danza entre tus sueños y tus acciones. Abraza la certeza de que la abundancia es tu derecho divino y tú, querido ser, eres el arquitecto de tu propia fortuna. En tus manos reside el poder de moldear tu destino. Tenga presente que la mayoría de las personas que no consiguen acumular el dinero suficiente para elegir su estilo de vida son las mismas personas que se dejan influenciar fácilmente por la opinión de los demás. Bob Proctor. Para construir la riqueza y el dinero que desea adquirir en su vida, no basta simplemente con alinearse con los pensamientos correctos. Usted debe adquirir un estado de conciencia que mantenga su mente enfocada en la prosperidad, pues no es concebible un ser humano que no sea capaz de disfrutar de algo de lo que no sea plenamente consciente. Por ejemplo, no se pudo disfrutar del lujo de viajar en barco de un país a otro hasta que los egipcios en la antigüedad adquirieron conciencia de cómo navegar por los océanos. Thomas Edison desarrolló una conciencia sobre las imágenes en movimiento y nos proporcionó una forma completamente nueva de entretenimiento. El doctor Jonas Salk tomó conciencia de cómo desarrollar un sueño que combatiera la horrorosa enfermedad del polio y como resultado de esta nueva conciencia que tomó Salk hoy muy pocas veces se oye de algún caso de esta enfermedad. Alexander Graham Bell adquirió conciencia de cómo transmitir el sonido humano a través de cables metálicos, lo que ha resultado en el disfrute actual de la telefonía para todos. Y podríamos seguir mencionando múltiples ejemplos de este tipo, pero el punto crucial que usted debe comprender es que estos inventos, o más bien, el conocimiento que permitió su creación, siempre han existido. En realidad, el conocimiento fundamental ha estado presente de manera constante en todo lugar y momento. Lo que sucede es que se requirió la intervención de individuos para conectar estos patrones de pensamiento y convertirlos en ideas que se pudieran utilizar con provecho para el diario vivir. Vivimos inmersos en un océano de energía de pensamiento donde se haya todo el conocimiento imaginable. No cabe duda de que nos encontramos rodeados por una abundancia innegable. Cada rincón de la naturaleza refleja abundancia. En la naturaleza, el fracaso no tiene cabida. La carencia es prácticamente inexistente, excepto en términos de conciencia. Si desea entrar en este mundo de prosperidad, es esencial que inicie un proceso de pensamiento. En otras palabras, usted debe abrir su mente a la corriente de energía de pensamiento que dará forma a una imagen o conciencia de prosperidad en su mente. Seguramente está consciente de que existen muchas personas honradas, trabajadoras y bien intencionadas que se esfuerzan incansablemente a lo largo de sus vidas, pero que aún así no logran enriquecerse. Para estas personas, la vida es una secuencia rutinaria desde la mañana hasta la noche. Recuerda que, si siempre conectas las emociones positivas a las cosas que deseas y nunca conectas las emociones negativas a las cosas que no deseas, entonces lo que más deseas invariablemente llegará a ti. Matt D. Miller Aún así, a través de este video, tenemos la intención de impactar su mente y motivarlo a adoptar un enfoque de pensamiento renovado. La conciencia siempre se forma y desarrolla a través del pensamiento, sin importar cuál sea su situación actual. Si desea mejorarla y verdaderamente alcanzar la riqueza, debe comenzar a cultivar pensamientos de prosperidad en su mente desde este momento. El acto de pensar es la actividad más poderosa que puede realizar un ser humano. A pesar de ello, desafortunadamente, muy pocas personas se toman la labor de realmente pensar. La mayoría simplemente se engaña creyendo que tener cualquier clase de actividad mental equivale a pensar. Pero, en realidad, la mayoría de las personas solo activan su memoria, reproduciendo viejas películas mentales que generan las mismas imágenes una y otra vez. Es indispensable que adopte este nuevo enfoque de pensamiento ahora, pues una vez que lo haga, su ser se llenará de esta nueva energía de pensamiento. Cada parte de su cuerpo, compuesto por innumerables células, se ve influenciada por impulsos de pensamiento en su movimiento. Cuando cultive pensamientos relajantes, su cuerpo se relajará. Al enfocarse en pensamientos preocupantes, llenos de temor, su cuerpo se tensará. Al comenzar a visualizarse como una persona próspera y rica, rodeada por un océano de energía de pensamiento, su cuerpo y mente se alinearán instantáneamente con una vibración positiva. Esta vibración comenzará a atraer todo lo necesario para que se convierta en una persona rica. Entiendo que estas ideas pueden parecer extrañas para aquellos que aún no las han explorado, pero son verdaderas, una conciencia mental de prosperidad siempre precede a la riqueza en el mundo material. Los niños nacidos en familias adineradas, como los Kennedy o los Brofman, no enfrentan dificultades para adoptar esta conciencia de prosperidad. Y esto se debe a que han estado expuestos a esta mentalidad desde su nacimiento. Están condicionados hacia la prosperidad. La mayoría de las personas no creció en un entorno así y, por lo tanto, no se han visto rodeadas por este tipo de pensamientos. Usted debe desarrollar una comprensión de cómo ha sido condicionado desde su infancia, por qué obtiene los resultados que obtiene y cómo puede cambiar su forma de pensar o su programación mental. Este proceso no es sencillo. requiere disciplina y un fuerte deseo. Debe comprometerse y esforzarse diligentemente. Esta podría ser la razón por la cual tan pocas personas realmente cambian. Aún así, aunque sea un proceso desafiante, es absolutamente posible y puede lograrse en un periodo relativamente corto. La recompensa por su esfuerzo le brindará una gran satisfacción. Existe un camino claro y seguro para lograr la prosperidad que desea. Dentro de usted reside un poder real. Bajo la superficie consciente se encuentra el inmenso tesoro de su mente subconsciente. Esta parte de su ser es la que deseamos influir mediante nuevos patrones de pensamiento. Para entender y asimilar esto, considere lo siguiente. Cualquier idea, plan o propósito puede ser implantado en el subconsciente mediante la repetición de pensamientos alimentados por la fe y la expectativa. Es posible que se pregunte si esta afirmación puede ser probada mediante experimentación y observación, o si hay otros métodos o técnicas disponibles para respaldar esta afirmación y si están al alcance de todos. La respuesta es un rotundo sí. Es esencial que lo haga, pues como seres humanos, raramente creemos algo verdaderamente hasta que lo hayamos experimentado en primera persona. Debe comenzar a ver el dinero como un recurso obediente y útil que puede utilizar para generar más riqueza y brindar servicios más allá de los aspectos físicos. Debe sentirse cómodo al hablar de dinero, ya que en realidad nació con abundancia. Posee todas las herramientas mentales necesarias para atraer los pensamientos que lo rodean y crear la conciencia necesaria para alcanzar la riqueza que elija. La carencia y la limitación solo existen cuando les damos cabida en nuestra mente. La prosperidad y la conciencia no reconocen carencia ni limitación. Decida liberarse por completo de las limitaciones en su mente y comprenda que la riqueza que busca lo ha estado buscando a usted al mismo tiempo. Ahora abra de par en par las puertas de su mente consciente y permita que fluya la recepción. Comience de inmediato a jugar un juego mental consigo mismo. Acostúmbrese a visualizarse como poseedor de una gran riqueza. Imagine algunas de las cosas que haría con ese dinero y comience a representarlas mentalmente. Dado que su mente subconsciente no distingue entre la acción y la visualización de la acción, este ejercicio lo ayudará a desarrollar rápidamente una conciencia de prosperidad. Recuerde, es una ley fundamental de su ser que primero debe poseer algo en su mente antes de poseerlo en el plano físico. También debe entender que todos, en mayor o menor medida, mantienen diálogos internos. Al hablar consigo mismo en privado siempre hable sobre cómo se siente al ser rico. Felicítese por su riqueza y escuche a otros felicitarlo también. Debe comprender que, aunque esto parezca un juego, en realidad está realizando una de las acciones más sabias posibles. Está operando desde un potencial elevado hacia uno más bajo, como siempre ha hecho y como la gran mayoría continuará haciendo en el futuro. Por ejemplo, la mayoría de las personas observa los resultados de su vida y permite que esos resultados dicten los pensamientos que utilizarán para construir una idea. Cuando enfrentan una cuenta bancaria vacía, eligen pensamientos de carencia o pérdida para construir una idea de pobreza. La idea que tienen en mente se manifestará en los resultados futuros, están generando repetidamente lo que afirman no desear, una cuenta bancaria vacía. Esto crea un ciclo autodestructivo, lo cual claramente no es la forma en que se supone que vivamos. Puede que esté pensando que este argumento suena absurdo. Si la cuenta bancaria está vacía, es porque en efecto está vacía. Considera que no es realista mirar una cuenta vacía y ser capaz de imaginar una gran riqueza. Sin embargo, es este tipo de pensamiento el que perpetúa la pobreza y mantiene a las personas atrapadas en la falta. Debe comenzar a comprender que el estado actual de sus finanzas, sus ventas, su salud, su vida social y su posición laboral es simplemente la manifestación física de los pensamientos que ha tenido en el pasado. Si realmente desea cambiar o mejorar los resultados en su mundo físico, primero debe cambiar sus pensamientos y debe hacerlo de inmediato. Si se toma el tiempo para reflexionar seriamente sobre esta información, llegará a la conclusión de que tiene mucho sentido. De hecho, cualquiera que comprenda el proceso creativo le dirá que lo aquí afirmado es no sólo cierto, sino una ley natural de su ser. Es el modo en que Dios opera a través de los individuos. En algunos círculos, esto también se llama oración, siendo el movimiento que se desarrolla entre el espíritu y la forma a través del individuo. Dios le ha otorgado la capacidad de crear cualquier idea que desee. Nació con riqueza y su abundancia reside en el pensamiento. Así que sea amable consigo mismo, elija pensamientos grandiosos y deje de permitir que el mundo material controle su pensamiento. Ahora puede comprender fácilmente cómo muchas personas cometen un gran error. Envidiar los logros o resultados de otros es poco sabio. Esas personas eligieron primero sus pensamientos para construir una imagen en sus mentes, y ahora esos bienes se manifiestan en sus vidas. Hicieron esa elección a partir del suministro infinito al que todos tenemos acceso, y usted también. Esto es lo que el gran artista Vincent van Gogh quiso decir cuando afirmó que soñó el cuadro y luego pintó su sueño. Primero vio la imagen en su mente, y luego la reprodujo en el lienzo con pintura al óleo. Nunca olvide que cada triunfo material o profesional tiene sus raíces en la mente. El proceso de convertir los sueños en realidad comienza con la concepción de una idea, un deseo ardiente de alcanzar algo más grande. Esta semilla germina en la mente, donde se nutre con pensamientos positivos y la convicción de que es posible. La riqueza y el éxito nacen en la mente como una chispa, un impulso inicial que desencadena una serie de pensamientos y acciones encaminadas hacia la realización. Es en el reino de la mente donde se despliega la trama de las posibilidades y se tejen los hilos del destino. El proceso de transformar las aspiraciones en realidades palpables comienza con la semilla de una idea, un destello de inspiración que nace del deseo ardiente de alcanzar algo más allá de lo ordinario. Esta semilla germina en la mente, como un pequeño brote que ansía extender sus raíces y hojas hacia la luz del sol. Napoleón Hill solía decir, Lo que la mente pueda concebir y creer, se puede lograr. Gracias, que es color mojada en la mente. Padre, proporción de la que estás держada en la mente. Esperamos. Esperamos. Nostul Instituto Libertónico Derecho recovering en